Música Dios y Patria, la Policía Nacional, la Dirección de Servicios Especiales y el Grupo de Protección Ambiental se encuentran hoy en el municipio de Montelíbano recibiendo por parte del señor José Narváez dos especies de armadillos. Música Yo quisiera de que de pronto mis hijos, hoy lo están viendo así, pero los hijos de mis hijos los irán a conocer de pronto en fotos. Y la idea es que ellos los conozcan en su hábitat natural y que por medio de ustedes se preserve la especie con las otras autoridades competentes y en un futuro llegamos a tener muchos más especímenes como este. Música Les doy gracias a la Policía Nacional, el Centro de Preservación de la Fauna, hago la entrega oficial de dos armadillos que quedaban en poder de ellos para así proceder al estudio de cómo está su estado anímico y después se han reincorporado nuevamente a su hábitat natural. Música La serie es cómo se presiden los animales, lo primero que se hace es identificar la especie, el sexo, la edad, después nosotros procedemos a hacer toda la parte de morfometría, hacemos un examen físico veterinario, que es tener una lesión, se tenga alguna condición de salud que requiera que inicie el tratamiento y pues una vez culmina todo el tratamiento, nosotros damos el aval veterinario y el biólogo, el aval también biológico, pues el animal es apto para ser liberado de la enfermedad natural. Música Personas como José Narváez son salvafaunas en el departamento de Córdoba. Policía Nacional, por una Colombia segura y en paz.